Hola mi querido Tauro, bienvenidos una vez más a mi canal, vamos a tener la lectura para ti para el mes de junio y recuerda que de forma general, puede que te resuene, puede que no, pero recuerda que si te gusta y te resuena le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejarte los comentarios yo creo que si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas vamos a ver un consejito para ti, mi querido Tauro, consejo para ti para este mes de junio vamos a ver, vamos a sacarte una carta, un consejo, vamos a ver que dice dice, doy gracias por estar vivo, es un placer poder disfrutar de otro maravilloso día wow, que lindo, y dice, distribuyo mi vida por igual entre el trabajo, el descanso y el ocio así que me parece muy bien, aquí siento una gran conexión de Tauro con la vida de alguna manera wow, muy bonito, muy bonito, vamos a ver los ángeles del amor que nos dicen Tauro vamos a ver para ti, ángeles del amor, dice, seguro que es ella o seguro que es él la pareja que está buscando es alguien que ya conoce, ok, vamos a ver ahí podemos estar hablando de alguien que está soltera, soltera, pero podemos estar de alguna manera afirmando la persona que está a nuestro lado, ok acá bajito nos dice que luna de miel, aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja, ok siento mucha conexión con la vida para mi querido Tauro vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, vamos a ver Tauro, energías vamos a ver Tauro, energías vamos a ver energías para Tauro ok ok bueno, aquí siento, fíjate mi querido Tauro, siento, siento que vas a tener un mes bastante ocupado siento que tu mes va a estar como, con mucha, vas a tener muchas emociones este mes, ok aquí muchas emociones, aquí vienen toma de decisiones, aquí vienen, yo te puedo decir podrían venir cierres de ciclos, pueden venir nuevos comienzos, es como que viene una etapa bastante movida, recuerda que Mercurio va a estar retrógrado, también va a estar, a pesar de que va a estar el retrógrado, una vez que entre directo, todo se va como que a disparar de una manera y todo va a empezar a evolucionar de la manera que tú quieres y quizás más rápido de lo que tú piensas, ok, así que fíjate aquí tengo el sumo sacerdote que me está diciendo que viene a tu vida quizás esa magia con esta persona siento una conexión, siento acá unidad, siento entre tú y tu persona especial, siento que todo va a estar fluyendo y siento mucha, mucha, mucha conexión al punto que podría acá surgir un matrimonio o quizás podría como legalizarse esa relación, pero siento que de alguna manera esta conexión entre ustedes es como como algo lindo y de alguna manera este viaje que podría surgir, porque me sale un viaje muy fuerte en tu tirada, siento que podría ser para finales del mes y podría ser un viaje tanto como de pareja como de negocios y después me contarás mi querido Tauro, aquí siento que fíjate si vas a tener como te dije un mes muy movido, va a haber de todo un poco en tu, en tu mes, siento que va a haber mucha, como te puedo decir, va a haber mucha conexión en la parte de la familia, siento que aquí va a haber algo que te va a algo que va a necesitar tu atención y eso me vino a la mente, no tiene que ver con la carta, pero siento que va a haber un, siento con la familia algo que va a surgir, situación que va a necesitar de tu atención, pero sí siento que vas a terminar el mes agotado, agotado, siento que vas a estar necesitando esas vacaciones que te está diciendo aquí la carta y siento que sí, que vas a estar trabajando mucho, aquí te sale ese viaje nuevamente, aquí sale un viaje, siento que podrías estar tú, finalmente, para finales del mes, siento que vas a estar como ya viendo esos resultados, eso que tú, por lo que tú has estado esperando, siento que vas a finalmente poderle darles bien da suerte a esos planes que tienes en mente, mi querido Tauro, te digo, siento que hay una expansión, podría haber una expansión de trabajo para ti, siento que es algo que te va a gustar, algo que tú deseas, pero siento un cambio, siento cambios en tu vida y esos cambios vienen para bien, son cambios que te vas a estar disfrutando, ok, van a necesitar tu atención, pero te lo vas a estar disfrutando y te van a llevar hasta modo de la sacerdotisa, de la, de la emperatriz, disculpa, siento que acá con la carta de la emperatriz me está diciendo que viene a tu vida una etapa de creatividad, una etapa de fertilidad, siento abundancia en tu vida, siento que que todo va a estar fluyendo, te siento que podrías estar, vamos a decir que no estás en edad de tener bebé, si estuvieras en edad de tener bebé y estás buscando eso, bueno, pues esta carta te está diciendo que sí, que es una posibilidad muy muy alta de que eso suceda en tu vida, si no estás en etapa de bebé y no estás interesado, interesada en bebé, pues podrías estarle dando nacimiento a un nuevo proyecto, a algo grande, algo que tú has esperado, algo que has esperado tu momento y siento que este, este, este mes de junio es un mes excelente porque estamos a mitad de año y es un momento donde debemos de alguna manera retomar, quedarnos con lo positivo, quedarnos con el aprendizaje y soltar toda la parte, todo lo que no, ya no va con nosotros, todo lo que ya no funciona con nosotros, mi querido Tauro, vamos a ver un poquito más acá, ok, es lo que te digo, aquí, este mes es un mes de sal, de soltar, de soltar cosas, es como que de alguna manera siento que esas cosas que va, que hay que soltar y en tu caso, me está diciendo que probablemente tú te estés aferrando a algo, pero siento que el universo va a estar actuando por ti y de alguna manera te va a, va a surgir algo en tu vida, algo que va a ser quizás para ti inesperado, quizás es algo que a ti te cuesta mucho trabajo soltar, pero el universo te va a dar un empujón y espera cambios, yo te podría decir como un cambio radical, como un cambio, como te puedo decir, algo que tú no va, que te va a coger como que desprevenido, te va a coger como que de momento y a pesar de que tú en el fondo sabes que es algo que tiene que suceder, pues bueno, es algo que va a estar sucediendo en tu vida, de momento algo que va a ser, podría ser cualquier cosa y tómalo como te resuene, podría ser en materia de pareja, podría ser en materia de empresa, podría ser en materia económica, siento que podría venir ahí un cambio, un cambio, algo inesperado para ti, mi querido Tauro, pero fíjate que te digo, eventualmente esos cambios te van a enseñar, vas a aprender, es como que vas a aprender la lección, como que vas a madurar, siento que de alguna manera vas a empezar a ver la vida de otro punto de vista, el final del mes a ti te va a traer mucho, mucho, mucho aprendizaje, mi querido Tauro, siento que finalmente una vez pasado toda esta etapa, de este ciclo de aprendizaje, esta etapa de tomar decisiones, siento que vas a estar tomando decisiones y como te dije nuevamente, no me tomes ninguna decisión importante en mediado del mes, ni principio del mes, espera más bien al final, cuando ya las cosas empiecen a tomar su curso, pero siento que sí, que te vas a estar tomando decisiones y te vas a estar comprometiendo de alguna manera con algo o con alguien, pero fíjate, te puede ser con algo o con, aquí puede ser con algo, aquí puede ser con alguien, ok, porque aquí me está diciendo que aquí podría venir un compromiso, aquí podría venir una situación amorosa, podría venir una proposición, podría, siento una unión, siento una conexión, podría ser hasta un matrimonio, como te dije, que es tu primera carta, y siento que acá podríamos estar hablando de una persona con seguridad, una persona con estatus económico, una persona sólida económicamente hablando, alguien que podría ser alguien para ti que te resulte confiable, siento que de alguna manera esa paciencia que has tenido para llegar a donde tú quieres, mi querido Tauro, va a llegar a su fin, siento que va a estar llegando a tu vida esa persona que tú tanto estás anhelando, o esa persona que realmente te merece, como que el universo la tiene ahí para ti, así que tómalo como te resuene, pero siento que sí, que vienen cambios a la vida de mi querido Tauro. Tauro, como te dije, aquí tengo un cinco de espadas, y este cinco de espadas me habla de algún tipo de traición o engaño, me habla de una tercera persona, me habla de que podría a ti, por qué no gustarte a alguien, que no debes, por quien no debes tener sentimientos, así que tómalo como te resuene, pero de alguna manera esta persona va a estar saliendo de tu vida, siento que alguien sale de la vida de mi querido Tauro, Tauro, si tienes un, yo te podría decir, si tienes un triángulo amoroso, podrías tener un triángulo amoroso y podrías tener este, esta torre tendría que ver mucho con esa situación, que podría, siendo que va a haber como que una limpieza, va a haber un, va a haber, es como que todo, como que el agua va a coger su curso nuevamente, y siento que de alguna manera va a venir como que una tormenta, ok, va a venir una tormenta que va a, con lo que va a hacer es que va a limpiar y va a despejar tu vida, mi querido Tauro, siento que vienen cambios para ti, y si has estado esperando por algún tipo de situación, algo que se te dé, siento que si estás, cualquier gestión que tú hagas este mes, cualquier situación que tú hagas, te puedo decir que no te desesperes, que esa va a ser tu, 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 tu primer instinto va a ser desesperarte, pero no te desesperes, ok, tómalo con calma, espera tu momento espera con calma, que todo llega, y siento que aquí vas a tener todas las armas para lograr lo que tú quieras mi querido Tauro, siento que tú vas a lograr todo lo que quieras, pero eso lleva una espera, eso lleva un proceso y tienes que tener calma, pero aquí, esa idea brillante que tienes en mente, viene con todo y te puedo decir que fíjate, vas a dejar de, de estar como que, con esa indecisión, siento que acá las indecisiones van a llegar a su final, siento que final del mes para ti, vas a saber qué es lo que quieres realmente, vas a tener, vas a escoger la opción que es mejor para ti y siento que todo se va a estar resolviendo, viene seguridad a tu vida, viene estabilidad, siento aquí mucha, mucha conexión, siento mucha organización en tu vida, siento mucha planificación, así que ten paciencia, que todo llega en su momento, mi querido Tauro, así que fíjate, ahí tienes siento que vienen muchos cambios para ti, vienen cambios en lo que viene siendo la, la familia me sale acá como que podría, esta, esta torre también podría ser un problema familiar a una situación familiar que puede surgir en tu vida, pero siento que vienen cambios, vienen cambios para ti, como para todo el mundo y siento que son cambios drásticos, son cambios fuertes quizás, pero todo al final es como que la marea va a coger su curso y como que el agua va a coger su nivel y como que todo va a empezar a fluir una vez que pasamos, salgamos de este mercurio retrogrado y entremos en mercurio directo, vamos a darte un consejito de tus ángeles de la guarda, un consejito para mi querido Tauro y salió solo y dice que, mi querido Tauro, esto que va a estar sucediendo en tu vida es un cambio positivo, ok, dice, atrévete a ser diferente, cuando te critiquen, recuerda que no puedes gustarle a todo el mundo, muchas personas célebres por ser brillantes y generosas no fueron apreciadas como se merecían o jamás se les comprendió en su vida personal, pero es este tipo de persona el que a menudo siembra la semilla del cambio, wow, ahí tienes mi querido Tauro, no te lo dije yo, te lo dejaron tus guías, te lo dejaron tus ángeles, así que qué más te puedo decir, yo te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes, activa la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios Tauro y como siempre te envío todas mis mejores vibras para ti, te envío todas, todas, todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao